Alex Boy es investigador, exponente de la corrupción en que se vive en Venezuela en especial, es editor de Infodio.com. Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente, Napoleón. Estoy bien, no me puedo quejar, estoy bien. Bueno, mira, yo te estoy llamando por lo siguiente. Yo hice una conversación con José Guerra. Habló de todo y respondió a todas y cada una de las preguntas. Hay una que no conocía, no me pudo responder, que justamente son las denuncias contra el bolichico este Betancourt que estuvo reunido con el padre de Guaidó. Y que estuvo reunido también con Giuliani. Las conexiones del padre de Guaidó e incluso de la máxima autoridad del partido con Betancourt desde hace mucho tiempo. Entonces él no sabía nada y bueno, yo leí eso, esa denuncia de Alex Boy. Si quieres le pregunto a Alex Boy para que te dé la información que tiene, la denuncia que tiene. Y por eso te estoy llamando para que le demos no solamente a José Guerra, como se lo prometí, sino también al público en general nuevamente estas denuncias que tú has hecho. Bueno, yo creo que el señor Guerra, él dijo que él no estaba al tanto de quién eran los bolichicos, él no conocía a los bolichicos, él no sabe nada de los bolichicos. Yo creo que el señor Guerra vive más o menos en la misma dimensión desconocida donde viven los tierraplanistas chavistas. Que a estas alturas del partido algún diputado o congresista en Venezuela o persona que digamos se desenvuelve dentro del estamento político en Venezuela diga que él no sabe quién es Alejandro Betancourt, que él no sabe quién es Derwick, que él no está al tanto de los manejos que se han hecho, que ha hecho Derwick, que él no está al tanto de la corrupción de Derwick y tal. Es como es como creerle a Guaidó, perdón, a Cabello cuando dice que agarraron a, tú sabes, al tío de Guaidó con C4 bajándose del avión. Es decir, es completamente inverosímil. ¿Y por qué digo eso? Porque bueno, a la gente se le va la luz en Venezuela, a todo mundo se le va la luz en Venezuela. Yo no creo que eso sea una, este, que eso sea una, un evento que les, que les sucede solamente a los que no están enchufados políticamente. Yo creo que la luz se le va a todo el mundo en Venezuela. Ya vale, vale. Déjame terminar, déjame terminar el argumento. Entonces, cuando la gente, espérate, cuando la gente se le va la luz en Venezuela, ¿qué es lo primero que debe pensar la gente? Oye, ¿por qué se me está yendo la luz? ¿Por qué se me está yendo la luz si en este país lanzaron una emergencia eléctrica y a través de esa emergencia eléctrica contrataron a estos bichos de Derwick y les dieron 12 contratos para que arreglaran el problema de la luz eléctrica y no arreglaron nada y se sigue yendo la luz en Venezuela? Entonces, que este señor diga que él no sabe quién es Derwick, que él no sabe quién es Betancur, que él no sabe si se reunió con Guaidó, si no se reunió con Guaidó, con el papá de Guaidó, etc. Eso es una falacia, o sea, eso es completamente inaceptable lo que ese señor dijo ahí. Y bueno, si no tiene la información, bueno, evidentemente yo creo que él también sufre un poco de la misma enfermedad de la que sufren todos los Guaidó lovers, ¿no? Toda la gente que ve a Guaidó como el nuevo mesías que va a sacar a Venezuela del problema y de la crisis humanitaria en la que está, ¿no? Que es que no quieren ver la realidad. Es decir, Reuters ha escrito al respecto, CNN ha escrito al respecto. Dicho sea de paso, esto no es sino corroboración de cosas que ya se habían dicho y se habían publicado yo personalmente y otras personas. Entonces, oye, esta gente en qué mundo viven que ellos no leen las noticias de Reuters, ellos no leen las noticias del Washington Post, ellos no leen las noticias de CNN. Es decir, ellos están ignorantes de todo lo que pasa en todas las partes del mundo, menos en lo que ellos quieren creer. Y por eso yo digo siempre que la cuestión de la política en Venezuela es un asunto de fe, no es un asunto de quién tiene la razón y quién no tiene la razón, de si este es correcto y este es incorrecto, aquel es corrupto y el otro más allá no lo es. No, no, no. Aquí estamos hablando de gente que tiene fe ciega en su liderazgo mesiánico representado en esta en esta parte de nuestra historia contemporánea por Guaidó. Y antes de eso fue con Chávez, es decir, estos tipos no pueden hacer el mal para sus creyentes y sus feligreses. Entonces, bueno, haya ellos con su conciencia, pero el sol no se puede tapar con un dedo, Napoleón. O sea, yo dije de la reunión sobre el papá de Guaidó y el bolichico de Tancur y Rudy Giuliani, pero antes de que lo dijera yo, ya se había publicado en un medio de comunicación en España. Luego de eso vino el famoso artículo en el Washington Post a finales de noviembre. Luego lo reiteró Reuters, luego lo reiteró CNN. Es decir, hay una cadena noticiosa hecha por medios cuya reputación y credibilidad están fuera de toda duda. Y estos bichos andan diciendo que es que ellos no están enterados. Entonces eso es inaceptable, eso es completamente inaceptable. Si me permites, él habló y dijo que no estaba de acuerdo con el escándalo este. Lo que él dijo es que no ha visto esa foto. ¿Cuál? De esta reunión con Giuliani y con el bolichico y con el padre de Guaidó. Pero es que yo no sé, pero espérate, yo no sé quién le dijo a él que había una foto en donde salía Giuliani, el bolichico y el padre de Guaidó. Yo no he visto esa foto. Te lo dije yo porque CNN fue el primero que lo dijo. Bueno, CNN lo que hizo fue publicar una fotografía del papá de Guaidó. Comiéndose algún tipo de canapé o algún tipo de aperitivo en la finca del bolichico Betancur. Mientras que el bolichico Betancur estaba supuestamente reuniéndose con Giuliani y, dicho sea de paso, con el papá de Guaidó. Ahora bien, no hay una foto hasta donde yo conozca que haya sido publicada en donde aparecen los tres juntos en la foto. Hay una foto en donde aparece el papá de Guaidó en la finca El Alamín, que es la finca de Alejandro Betancur. Y coincidente, coincidencialmente, esa foto que fue tomada de ese señor ese día era justo cuando Giuliani y Betancur estaban reuniéndose en el castillo El Alamín para hacer, bueno, para tomar la representación de Betancur por parte de Giuliani. Pero una foto donde salen los tres no hay. No ha salido. Mejor dicho, no ha salido a la luz pública. Yo creo que y entiendo que existen videos al respecto que no han salido a la luz pública, pero una foto, así como tú la describiste. Bueno, y usted no vio la foto entre Betancur y tal. No, él no ha podido ver la foto porque la foto no existe. La foto no ha sido hecha pública. Entonces tiene razón. No me mintió Guerra. Guerra habló en contra del caso Derby, que no quiere saber nada y está en contra de todo cualquier tipo de ladrón que sea, que no los avala. Pero cuando le digo lo de la foto, él me dice que me muestren la foto. Tenía razón. Bueno, no, no, porque el que formuló la pregunta mal fuiste tú. Sí. O sea, tú formulaste una pregunta incorrecta al decirle usted no ha visto la foto en donde sale el papá de Guaidó con Giuliani y Betancur. No existe tal foto y si existe no ha sido publicada aún. Entonces la pregunta no era ha visto usted la foto en donde sale el papá de Guaidó con Betancur y con Giuliani. Tú lo que has debido preguntar es ha visto usted la foto en donde está el papá de Guaidó en la finca de Betancur mientras Betancur estaba reuniéndose con Giuliani. Esa era la pregunta que tú tenías que hacer. En esa foto que el papá de Guaidó está en la finca de Betancur aparece otra persona. ¿Quién es esa otra persona? Bueno, ahí hay tres personas que aparecen en esa foto. Uno es el camarero que tiene un plato ahí que yo no sé si está comiendo jamón serrano o qué carajo lo que está comiendo. Y hay otro que está como que sirviendo un trago. Hay tres personas. ¿Quiénes son esas personas? Yo no tengo ni la más mínima idea de quién. A lo mejor será el catering que por supuesto los boliburgueses de esta de esta calaña pues tienen alrededor de ellos. No, ellos viven, tú sabes, rodeados de jalabolas y de cachifas y de y de y de gente que le dicen que tú si eres bello, papi, tú si eres arrecho, papi. Ese es el tipo de gente con el que ellos se rodean. Entonces, bueno, serán unos de estos, pero yo no sé quiénes son. No tengo idea. Ok, entonces ya cumplí con lo que quedé comprometido con guerra. Guerra tiene razón en el sentido de que no vio esa foto porque esa foto no ha salido publicado. Yo la confundí con las fotos que hablaba de las cuales habló CNN. Yo tampoco he visto la foto. La única foto que he visto fue esta que te estoy diciendo, pero es buena la ocasión para que nos recuerdes y nos digas cómo es ese caso en detalle. Bueno, mira, el caso sigue siendo el mismo caso de Derwick Derwick se metió aproximadamente más de mil millones de dólares en el bolsillo cuando supuestamente iban a arreglar el problema eléctrico en Venezuela. Se robaron más de mil millones en sobreprecios que le metieron en facturaciones a Corpoelec, PDVSA, Baribén, etc. Después de eso, ellos se metieron en el tema del petróleo con los rusos de Gazprom Bank. Eso les ha generado una cantidad también industrial de dinero, puesto que esa asociación que ellos hicieron junto con los rusos de Gazprom Bank y PDVSA se llama la empresa o la asociación estratégica Petrozamora. Y entiendo que toda la producción de petróleo de Petrozamora se vende en Ninas, que es a su vez una refinadora sueca en donde PDVSA tiene una mayoría accionaria. Entonces, toda la producción de petróleo que sale de Petrozamora va directamente a ser refinada en Ninas, allá en Suecia, y todo el ingreso que eso genera, una parte de ese ingreso va a PDVSA y otra parte de ese ingreso le cae a los bolichicos. Ellos han estado haciendo eso desde aproximadamente 2013. Luego se metieron en el guiso de los cuatro mil quinientos millones de dólares que se robaron de PDVSA los hermanos Oberto Anselmi, Luis e Ignacio Oberto Anselmi. Ellos fueron los que le consiguieron ese guiso a los Oberto Anselmi a través de su cachifo preferido, Nervis Villalobos, que es muy amigo de Rafael Ramírez. Entonces, ellos también están metidos en el guiso de los cuatro mil quinientos millones. Después del guiso de los cuatro mil quinientos millones hicieron otro guiso de mil doscientos millones de dólares más, esta vez con Raúl Gorín y Gustavo Perdomo, causa por la cual Francisco Convitt ha sido declarado fugitivo de la justicia estadounidense, causa por la cual Gorín ha sido declarado fugitivo de la justicia estadounidense, han sido sancionados, etcétera, etcétera. Entonces, el que crea que Derwick es solamente el problema de la electricidad en Venezuela, está pelando bola y está, como digo yo, hace un rato, como te dije hace un rato, viviendo una realidad paralela de no querer ver la realidad. Porque hasta a estas alturas del partido nadie puede reclamar ignorancia sobre el caso de esta gente, porque bueno, se han robado muchísimo dinero. Y no solamente se han robado el dinero, Napoleón, sino que ahora además los vemos que están, básicamente son los jefes y los que ordenan a Guaidó qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Es decir, la nueva esperanza blanca de Venezuela, la que va a acabar con el chavismo, la que le va a devolver la libertad a los venezolanos y el bienestar y el progreso y todas esas cosas, resulta ser que es un cachifo de los bolichicos de Derwick Associates. Entonces, eso nuevamente es inaceptable. Y por eso es que yo he dicho hasta la saciedad que Guaidó es el Chávez de Nayguatá. Guaidó es un farsante. Punto. Y el que crea en Guaidó es como el que creía en Chávez antes de creer en Guaidó. O como el que cree en Henry Ramos Ayub. O como el que cree en Leopoldo López. O como el que cree en Enrique Capitlán Radocchi, en Julio Bores, en cualquier Henry Falcón. Y toda esa bola de ampones que hacen vida en la política venezolana. Entonces, para responder a tu pregunta, el caso es un caso, quizá el mayor caso de corrupción que se conozca en Venezuela en los últimos 20 años. Ejecutado por este grupo de gente denominado Derwick Associates. Y toda la gente y todo el dinero que ha permeado desde Derwick Associates. No solamente al estamento opositor, en este caso Guaidó y compañía. Pero también al chavismo. Porque recordemos, nadie consigue guisos de 4.500 millones de dólares, de 1.200 millones de dólares, de 2.000 y pico millones de dólares. sin pagar coimas en Venezuela. Entonces, ellos pagaron coimas a Javier Alvarado, a Rafael Ramírez, a gente de Corpo Elec, uno que era profesor de por allá, Pedro Urdaneta, Urdaneta, creo que se llama. Es decir, ellos pagaron coima y peaje en todos lados para que les pudieran dar esos contratos. Entonces, no solamente usan la corrupción para obtener contratos del chavismo, sino que con el dinero que obtienen de la corrupción chavista, entonces van y corrompen y continúan corrompiendo a la oposición. Entonces, el que no sepa de esto, mi pana, ha estado viviendo bajo una roca los últimos 20 años. Ahora, tú acabas de mencionar exactamente a todo el mundo, excepto a María Corina, a Antonio Ledesma y, bueno, y a algunos más. Pero sí involucraste en esto a quienes inclusive han sido candidatos electorales contra los candidatos del chavismo. ¿Los metes a todos en la misma olla? Bueno, mira, yo no conozco de conexiones hasta ahora y siempre me hacen la misma pregunta y siempre respondo de la misma forma. Yo no conozco de conexiones que existan entre María Corina Machado y ninguno de estos bichos que acabo de comentar. Ninguno. No te voy a decir que me he pasado, tú sabes, horas y días y meses extraordinariamente buscando y buscando a ver si consigo algo, pero las veces que he tratado de conseguir algo no he conseguido nada. Y si alguien tiene prueba de que sí existe esa conexión, es decir, si alguien tiene evidencia de que María Corina pertenece al mismo saco de ampones que todos los demás que acabo de nombrar, pues que la presente. Yo particularmente y personalmente no la tengo. En cuanto a Ledesma, Ledesma tiene un yerno que también está metido en este guiso. Que está casado con la hija, que también está metido en el guiso de los mil doscientos millones de dólares que te acabo de mencionar hace un rato, en donde está metido Francisco Convitt, Alejandro de Tancur, Raúl Gorín, Gustavo Perdomo, etcétera. Entonces, aquí no hay hueso sano, compadre. Pero espérate, espérate un momentico, ya va. No se está acusando por mi parte ni a María Corina ni a Antonio Ledesma, sino que no los mencionaste, con lo cual quieres decir que no están en el mismo grupo, por lo menos de tu información. No, 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 espérate, espérate. No es que no están en el mismo grupo. No, no, espera, espera, espera. Tengo que hacer una salvedad y es importante que se entienda. No es que no los estoy metiendo en el mismo grupo. Estoy diciendo a mí, a mí, a Alec Boyd, en lo personal, no me consta. Eso no significa que no estén en el mismo grupo. ¿Ok? Bueno, como tampoco te consta si Antonio Ledesma es cómplice del yerno. Una cosa es el yerno, de otra cosa. Bueno, evidentemente no me consta, no me consta si el yerno le da dinero a Antonio Ledesma o si no le da dinero a Antonio Ledesma. Yo no lo sé, pero Antonio Ledesma tiene un yerno que está metido en un guiso. Tiene otro yerno que se llama Andrés Izarra. Es decir, Antonio Ledesma, que tampoco me lo vengan a vender. Tú sabes como que él es el santo. Yo no lo estoy vendiendo a nadie. Estoy tratando de sacarte información que tú has hecho. Ahora, tú tienes información porque hablaste de Capriles. Capriles, hablaste de varios más, no me acuerdo quién, de que también ellos están metidos en este lío de los bolichicos. No solamente, según tu denuncia, el padre de Guaidó y Guaidó. No, no, yo Capriles y los bolichicos son cosas distintas. Capriles recibió y está documentado y ha sido suficientemente denunciado, no solamente por mi persona, sino en varios sitios. Capriles recibió 15 millones de dólares de Odebrecht, 15 millones de dólares en una coima de Odebrecht. Por tanto, Capriles nunca más en la vida se puede presentar en ningún lado de decir aquí estoy yo, que soy, tú sabes, la Dalí en contra de la corrupción. Cuando hay evidencia que demuestra que él recogió 15 millones de dólares por parte de los Brasil, por parte de la empresa de Brasil más corrupta de la historia. Entonces ese es Capriles. Eso no, o sea, vuelvo y aclaro. No es dentro del contexto de Derwick en donde podemos meterlos a todos. Derwick es un grupo criminal, pero como tú bien sabes, en Venezuela hay muchos grupos criminales y uno de esos grupos criminales que operaban en Venezuela con absoluta libertad e impunidad eran los bichos de Odebrecht, de quien Capriles recibió dinero. Ahora bien, vamos a la parte legal. Ahí hay unos elementos que son los que tienen que defender el dinero de la República, del país, del Estado, que evidentemente, con esta cantidad de dinero que estás diciendo, que se robaron los bolichicos, evidentemente no los supieron defender y son los primeros responsables. Ahora, legalmente, estos bolichicos que ganaron todo lo que ganaron con estos sobreprecios, legalmente tú puedes acusarlos, o sea, un juez puede acusarlos. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos los tiene a todos acusados, Napoleón. Te lo acabo de decir hace un rato. Francisco Convit es fugitivo de la justicia americana. ¿Por qué es fugitivo de la justicia americana? Bueno, porque lo agarraron metido en el guiso de los 1.200 millones, junto con Gorín, Betancur y demás. Entonces, no es si un juez los puede acusar. No, no, no. Ya están acusados. Ya han sido acusados. Evidentemente, en Venezuela nadie los va a acusar. Nadie los va a acusar, porque antes teníamos a Luisa Ortega, a los que ellos la llaman tía, y Luisa Ortega, por supuesto, engavetó todos los expedientes que habían sobre Derwick. Después vino el gafo este, el muñequito de torta, el Tarek William Saab, que tampoco ha hecho absolutamente nada. Fíjate tú que en estos días supuestamente arrestaron a Francisco Convit. Fíjate tú el caso de Francisco Convit. Francisco Convit es fugitivo de la justicia americana. ¿Verdad? Es decir, está solicitado por la justicia americana. Tú has visto a alguien de la oposición, a alguien, a alguno de los que se vanaglorian de que ellos tienen todo el apoyo del gobierno de Donald Trump para acabar con el chavismo. Tú has visto a alguno de ellos decir algo sobre Francisco Convit. ¿Tú has escuchado a alguien? Tú has escuchado a Carlos Vecchio decir o al flamante canciller Julio Borges decir Oye, aquí tengo una carpeta con toda la información necesaria para que la justicia americana ubique, arreste, se lleve, hagan lo que sea para meterle los ganchos a Francisco Convit. ¿Tú has escuchado algo de eso? Yo no. Entonces, esos son, perdón, esos son los líderes de la oposición que nos están representando a nosotros frente a esa coalición de naciones que va a ayudar a Venezuela a salir del chavismo. Esos son los que se quedan callados y no dicen que se reúnen con Betancourt y no dicen que están cogiendo plata por aquí, por ahí. Es decir, esa es la gente que nos va a llevar a nosotros a buen puerto, Napoleón. Háganme el favor. Entonces, te pregunto lo siguiente. Acuérdate que estoy en mi papel de periodista. En primer lugar, ¿qué tiene que ver la justicia norteamericana con los robos de los bulchicos al Estado venezolano? Y en segundo lugar, tengo que entender que estos más de 50 naciones que ven en Guaidó el presidente legítimo, están apoyando a un delincuente y están conscientes de eso. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué tiene que ver la justicia americana con todo esto? Bueno, la justicia americana afortunadamente existe. Afortunadamente, la justicia americana tal parece ser que es la única en el mundo que se dedica. A perseguir casos grandes de corrupción como el que nos ocupa en Venezuela. La única. Entonces, ¿por qué ellos se han dedicado a investigar casos como los que acabamos de mencionar? Muy sencillo, porque mucho del dinero que se roba en Venezuela pasa por el sistema de comercio, por el sistema financiero, por el sistema bancario estadounidense. Mucho de ese robo sucede o pasa en dólares, que es la moneda oficial de curso en Estados Unidos de América. Entonces, eso les da a ellos suficiente jurisdicción como para ellos investigar e inmezcubirse en cualquier parte del planeta, en cualquier caso grande de corrupción como el que nos ocupa. Esa es la respuesta número uno. La respuesta número dos. Ya va para que me profundices en eso. Pero eso es ilegal en los Estados Unidos. ¿Qué cosa es ilegal? ¿Robar dinero? No, robar dinero en Venezuela es ilegal en Venezuela. Pero que el dinero, ese dinero robado pase por Estados Unidos es ilegal en la justicia norteamericana. Por supuesto que es ilegal, por supuesto que es ilegal, porque ellos tienen, ellos tienen legislación que impide el pago de coimas, el pago de corrupción, el corromper a funcionarios en otros países, etcétera, para lograr, tú sabes, contrataciones, trabajo, etcétera. Entonces, esa legislación es y algunas otras más son la base que les da a Estados Unidos, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la jurisdicción necesaria como para ellos investigar en donde quiera que estos crímenes se estén llevando a cabo. ¿Por qué? Porque están utilizando su sistema de comercio, su moneda, empresas radicadas en Estados Unidos, etcétera, bancos en Estados Unidos, etcétera. Ya te entiendo. Ahora bien. La segunda pregunta. Sí, es esta coalición, es esta coalición de países o está esta coalición de países apoyando a un delincuente? Sí. La respuesta es sí. No, 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 bueno, tú sabes, ellos sufren mucho, yo no sé si tú viste, bueno, seguramente viste porque eres periodista y todo el mundo lo vio, pero el famoso State of the Union Speech, ¿cómo se llama eso? El Estado de la Unión. El Estado de la Unión, tú sabes, la exposición de... El periodista famoso anual del presidente. Correcto. Entonces tú ahí, igual que yo, igual que toda la gente que vio eso, tú escuchaste a Trump igual que yo diciendo que la esperanza de una nación estaba en los hombros de Guaidó y que los Estados Unidos estaban liderando una coalición, creo que de 59 naciones que apoyan a Guaidó. Entonces, yo en lo personal tengo un problema con eso, porque yo no creo que estas 59 naciones, de hecho, dudo que estas 59 naciones apoyen a la persona de Guaidó. Yo creo que estas 59 naciones lo que están apoyando es una solución para el problema Venezuela, es decir, una solución para que el pueblo de Venezuela salga de la crisis humanitaria en la que se encuentra. Yo no creo que la... Yo no... Yo dudo mucho que el apoyo sea a Juan Guaidó. Juan Guaidó sencillamente es la cabeza, como dice Diego Arria, de un gobierno colegiado, ¿verdad? Y entonces estas naciones tienen que reunirse con alguien y ese alguien, desgraciadamente, es Guaidó y entonces van y se reúnen con él. Pero yo no creo que el apoyo sea a él y cuando él desaparezca del mapa, estas naciones van a dejar de apoyar o vayan a dejar de desear conseguir una solución para el problema de Venezuela. Eso por un lado. Y por el otro lado, oye, ahí le dieron una ovación en pie a Guaidó. Yo no sé si tú la viste. Yo sí la vi. Bueno, vuelvo a caer en el caso del señor Guerra. Esa gente en el Congreso de los Estados Unidos, evidentemente, ellos no leen el Washington Post. Ellos no leen a Reuters. Ellos no leen a CNN. Ellos están completamente ignorantes de los manejos, las juntas y el entorno de Guaidó. Porque si lo supieran y aún así se ponen de pie para darle una ovación al tipo, oye, qué vergüenza. Qué vergüenza. No, a lo mejor, como dijiste antes, y yo sí creo que no están aplaudiendo a Guaidó, están aplaudiendo al presidente interino venezolano, o lo que consideran el presidente legal, frente a una narcodictadura. Y que ese es el que la Asamblea Nacional ha decidido que sea nuestro representante. Y estaban aplaudiendo a esa gente. Porque evidentemente sí leen el Washington Post. Bueno, yo creo que no, Napoleón, porque si leyeran el Washington Post y el reporte donde dice que el papá de Guaidó se está reuniendo con un con el con el socio primo y carnal de un prófugo de la justicia que está a punto de ser indiciado por la justicia americana. Oye, este aquí tenemos que detenernos un momento y decir yo creo que eso no es lo apropiado. Como buena parte de ellos están de acuerdo y de los europeos están de acuerdo que hay que dialogar y sentarse a dialogar durante todos estos años. Pero Napoleón, hay que sentarse a dialogar con los con la gente que tiene el poder en Venezuela. Yo soy uno de los primeros abogados de eso, uno de los primeros creyentes en la necesidad de forzar un diálogo. No pedir permiso para un diálogo, forzar un diálogo. ¿Cómo for? ¿Cómo haces tú para forzar un diálogo en este en esta aglomeración de grupos criminales? Conocida como chavismo. Tú los tienes que acorralar de tal forma que los tipos tengan la necesidad de venir a dialogar contigo. Y aquí es donde entra mi crítica de esa supuesta coalición de naciones que están apoyando la solución de Venezuela y apoyando a Guaidó y todo aquello. Fíjate tú que el único país del mundo que está tomando acciones contundentes con respecto a sanciones contra el chavismo es los Estados Unidos. Europa no abre la boca. En España está metido el maldito Betancourt este y toda su familia y en España no le ponen una mano encima a ese señor. El tipo vive aquí en Londres parte del tiempo. Las autoridades. Tú viste a Guaidó reunido ahí, sentadote con el Boris Johnson. ¿Tú crees que han ido a arrestar a Guaidó las autoridades de aquí? Pero es que hay alguna orden de captura. Bueno, vuelvo a repetir, él es un conspirador y socio de Convit, de Gorín, de los hermanos Oberto Anselmi, de Danilo Díaz Granado, de Rafael Ramírez, de una serie de gente que son parte, que son parte activa. Espérate, que son parte activa de investigaciones criminales por parte de un ente como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, aquí no estamos inventando nada. Aquí no estamos sacando, tú sabes, cargos y cosas de, tú sabes, de la chistera. No, no, no. Estas investigaciones existen. Son comprobables. Están ahí. Cualquiera las puede ir a ver. Entonces, tú me vas a decir a mí que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando quizás los casos de corrupción más grandes que haya investigado en su historia. Oye, y todos los Departamentos de Justicia de esa coalición de 59 naciones, ellos no saben nada. Ellos están ignorantes. A lo mejor lo que ellos no tienen es una orden de captura por parte de Interpol. Y si no la tienen, es que el Departamento de Justicia norteamericano no lo ha pedido. Eso también puede ser. Pero, pero, espérate, Napoleón, antes de llegar a la orden de captura por parte de Interpol, tiene que existir una autoridad judicial en algún país que se comunique con Interpol y le diga, oye, yo quiero que me arrestes a este tipo, porque este tipo está involucrado en esto y esto y esto. Entonces, ahora vengo con la otra pregunta que es también una crítica. El Departamento de Estados Unidos, de Justicia de los Estados Unidos, tienen a Condit y a Gorin como fugitivos de la justicia. ¿Qué coño es lo que está esperando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para comunicarse a través del FBI con Interpol y poner a estos jampones en la búsqueda y captura en las listas rojas de Interpol? ¿Qué coño es lo que están esperando? Y dicho sea de paso, ¿qué están esperando para hacer lo mismo con Javier Alvarado, con Nervis Villalobos, con los hermanos Oberto, con Danilo Díaz Granado, con el Coco Capriles, con el Escotet, con el Víctor Vargas, con Alejandro Betancurés y con esta bola de ampones boliburgueses que rodean ahora y protegen el estamento guaydoísta? ¿Qué están esperando para arrestar a esta gente? Si todos, todo lo que tienen es producto del robo, es producto de la corrupción. Todos, ninguno son ricos de cuna, por mucho que ellos, tú sabes, argumenten al contrario. Sí. Entonces, ahí es donde yo voy con la crítica de, sí, sí, suena muy bonito, tú sabes, en el Estado de la Unión, aquí estamos nosotros, liderarse una coalición. Ajá, ajá, sí, liderando la coalición. Bueno, ¿por qué coño no han hecho paso uno, paso dos, paso tres, paso dos? Pues déjame decirte algo. En lo que tú le quitas el piso financiero y de facilitadores y de testaferros y de gente que ayuda y coayuva a PDVSA en continuar con toda esta trama de corrupción. Oye, más rápido vas a traer por la nariz a los chavistas a sentarse en esa mesa de diálogo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que darles en todas partes. No solamente puede ser los Estados Unidos, ni solamente puede ser el Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ahí está en Colombia montones de gente que se están metiendo ahí. Bueno, en Colombia vamos al famoso caso del cucutazo que están esperando las autoridades colombianas para empezar a arrestar gente que está cerca de Guaidó, que se robaron esa plata. Entonces, coño, hay que ser consecuente. La pelea es peleando, como dicen en Venezuela. Entonces, si lo que queremos es menoscabar las bases del chavismo, lo primero que tenemos que empezar a hacer es menoscabar a la bolivurguesía y meterlos a todos presos en donde los podamos meter presos. En España, en Suiza, en el Reino Unido, en Colombia, en Argentina, donde quiera que estén. Sí, yo lo que entiendo o que quiero entender es que, como dicen, que la política son los acuerdos, que la política es el diálogo y llegar a acuerdos. Y como ellos han anunciado muchas veces que cada vez las medidas y las presiones van a ser mayores y después de esta gira lo volvieron a anunciar, inclusive lo anunció directamente Trump. A lo mejor que esa es la política, que no lo hacen todo de una vez, de una sola vez. No lo sé. Será eso. ¿Qué opinas tú? Pues, honestamente, no tengo idea, Napoleón, porque una de las razones por las cuales yo los otros días decidí, bueno, mira, me voy a quedar callado un buen rato y me voy a dedicar más bien a escribir un libro, es la profunda frustración de tener. O sea, imagínate tú, si yo, que soy un pobre ciudadano que se dedica, tú sabes, en sus tiempos de ocio a buscar y a investigar cosas de la corrupción en Venezuela, tengo montones y montones de información para que autoridades judiciales en diferentes países del mundo arresten a esta gente. Tú te puedes imaginar la cantidad de información que puede tener el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o el FBI o la CIA o la DEA. Es decir, esta gente están sentada, Napoleón, en montañas y montañas de evidencia, de apropiación indebida, de robo, de narcotráfico, de terrorismo, de lavado de dinero, de una serie de crímenes que son ilegales en cuanta jurisdicción puedas imaginar. Y no hacen nada. Coño, tardan demasiado en hacer las cosas. Tardan demasiado. Fíjate, tú el guiso de los cuatro mil quinientos millones que estamos discutiendo. Eso fue un guiso que lo montaron en 2012, 2013, por Dios. Estamos en el 2020. Todavía no han empezado a arrestar gente. Entonces, ¿qué coño es lo que están esperando? ¿Desde cuándo estamos escuchando, por ejemplo, el problema del Banco de Andorra? ¿Te acuerdas del Banquito de Andorra? Claro. ¿Desde cuándo estamos escuchando el problemito del Banco de Andorra? ¿Dónde está la cantidad de gente arrestada? Extraditada y puesta a derecho en los diferentes sistemas de justicia en los diferentes países donde se llevaron a... Se llevaron a... Se cometieron los delitos. ¿Dónde están? Fíjate que agarraron a Javier Alvarado, los soltaron. Agarraron a Nervi Valoro, los soltaron. Agarraron al pollo Carvajal, los soltaron. Entonces, ¿qué farsa? ¿Qué huevona es esta, chico? Entonces, España es parte de esas 59 naciones que están, tú sabes, en esa coalición, tú sabes, la coalición... Me acuerdo de la coalición de Bush y Saddam. Coño, ¿qué están esperando para agarrar y montar a esa gente en un avión y mandarlos a, coño, vestidos de anaranjado para Estados Unidos? ¿Qué es lo que están esperando? No será que estamos descubriendo, en vista del escándalo y de la situación de Venezuela como nunca antes había estado, que estamos descubriendo que primero la justicia no es para todos y que es sumamente lenta cuando quieren hacer algo, primero por las investigaciones, para que haya pruebas, y luego vuelvo a repetir que la justicia en el mundo entero no es para todos. ¿Sabías que, por ejemplo, el castillo, porque dicen que es un castillo y que debe serlo, de Betancur, esa hacienda perteneció a los Borbones? Que, por cierto, ahí fue donde el que fue rey de España, el padre del actual rey, fue el que mató sin querer a su hermano, siendo los dos adolescentes. Y que los Borbones no tienen mucha, no tienen muy buena fama de ser como muy honestos a lo largo de su historia. Mira, los Borbones, espérate, los Borbones son unos jampones de la misma ralea que Betancur, vamos a estar claros. O sea, estamos hablando del mismo grupo de gente, de la misma gente, de la misma chusma de gente, por decirlo de alguna forma. Los Borbones, ¿de qué viven? ¿De qué han vivido? Si no, el expolio público de quitarle a este y no, apunte título nobiliario, soy el dueño de esto. ¿Cuándo en la vida ha trabajado esa gente y se ha ganado algo de lo que tienen? Nada, nunca. Solamente que antes... Repetir, ¿no será que así es el mundo que poco a poco y muy lentamente evoluciona la civilización, para empezar? Ya no es aquello de ojo por ojo y diente por diente, sino, ¿cómo se llama? Hay unas leyes que esas leyes no son aparentemente para todo el mundo, a menos que el escándalo por gente como tú que investiga sea tan mayúsculo que no les queda más remedio. Y entonces, ¿hay alguna gente importante que va presa y por un tiempo no será que el mundo y la civilización evolucionan mucho más lentamente de lo que quisiéramos? Bueno, evidentemente. O sea, evidentemente la justicia no es para todos, porque yo agarro y me como una luz aquí y me meten una multa o me meten preso si me niegan a pagar la multa. Pero aquí estamos hablando de gente que se ha robado miles de millones de dólares y que en el robo de esos miles de millones de dólares han causado una crisis humanitaria que ha traído consigo muerte, desolación, familias desmembradas, de pauperación, miseria, pobreza. Es decir, el mundo entero está viendo y está viviendo las consecuencias del robo y del saqueo masivo que el chavismo ha permitido y ha alentado en Venezuela. La esperanza es que la justicia en alguna parte ciega, como se supone que debe ser, agarre y le ponga coto a toda esta gente. Pero la realidad es, como tú bien lo acabas de narrar, que a cierta gente la justicia no los toca. Entonces Betancourt es un ejemplo perfecto, es un ejemplo perfecto. ¿Qué hace este señor? Bueno, él fue y se buscó. ¿A quién me puedo buscar? Yo me lo imagino él pensando en estos términos. ¿A quién me puedo buscar yo para que me saque la pata del barro con este problemita en el que estoy metido de los 1.200 millones y de los 4.500 millones y de las asociaciones con la inteligencia rusa? ¿Con quién? Coño, pues con el con el abogado de Trump. ¿Quién es el abogado de Trump? A fulanito de tal. Ah, bueno, ok. Déjame contratar a los abogados panitas del fulanito de tal. Esos abogados panitas del fulanito de tal me van a traer al fulanito de tal, a quien también voy a contratar y después voy a despachar a este imbécil fulanito de tal a que hable con el equivalente de Luis Ortega Díaz en Estados Unidos para que me dejen iliso. Esa básicamente es la estrategia del bolichico. Así como agarraban, así como agarraban y le mantienen y mandaban a llamar a Luis Ortega Díaz y le decían, oye, tú sabes, el archivito aquel, quémalo, escóndelo, no sé qué. Igual quieren hacer con Estados Unidos a través de Rudy Giuliani y a través de William Barr, que es el fiscal general de los Estados Unidos. Entonces tú me dices a mí, ¿eso es correcto? Eso es completamente incorrecto. Tú me dices a mí, ¿la justicia tarda? Bueno, tarda tanto que Giuliani todavía anda por ahí caminando de lo más campante. Giuliani debería estar preso por reunirse con gente como Betancur. Debería estar investigado. Le deberían de tener todos los teléfonos, todas las comunicaciones y toda la vaina intervenidas para ver qué carajo es lo que Giuliani está haciendo. Tú sabes, supuestamente, en representación de Donald Trump, como abogado personal de Donald Trump. Imagínate tú la locura a la que hemos llegado, Napoleón. Ya va, ya va, ya va. Espera, 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 déjame, déjame dejarte, espera, déjame dejarte esto ahí. Yo no creo que él esté como abogado en representación de Donald Trump. Él está como abogado. Él está como abogado, pero es el abogado personal de Donald Trump. Ah, ok, ok. Es otro de sus clientes. Imagínate la locura a la que hemos llegado, Napoleón. Que este señor tuvo la desfachatez de decirle a CNN que él no podía estar discutiendo de Alejandro de Tancur con nadie porque eso era un asunto de seguridad nacional. Asunto de seguridad nacional. Entonces, ¿cómo coño puede eso explicarse? ¿Quién le dijo a ese señor? Ahora, ahora yo te hago la pregunta a ti. Tú dices, no, no, no. Él es el abogado personal de Trump, pero no está actuando en representación de Trump. Ahora te pregunto yo a ti, ¿dónde o de quién ha podido escuchar este individuo que Alejandro de Tancur es un asunto de seguridad nacional? Yo lo que estoy diciendo es que él tiene, entre otros clientes, por un lado a Trump, donde está metido, por cierto, con Trump en el lío de Rusia. Y, por otro lado, tiene otro cliente que es Betancur como abogado defensor. Yo no soy abogado ni sería defensor si fuera abogado de ese tipo de elementos. Solamente estoy tratando de aclarar, aclarar. ¿Y por qué él dice eso? Como abogado defensor, no sé qué le habrá respondido en privado a Trump, si era conveniente o inconveniente. Yo creo que esa declaración es inconveniente para el presidente de los Estados Unidos, pero muy conveniente para el Betancur. Pero también quiero recordarte que, hablando, porque estoy de acuerdo contigo en buena parte de todo lo que estás diciendo, en otras no puedo estar en favor ni en contra porque no tengo los elementos que tú tienes, y mi trabajo es sacarte a ti la información para que nos aclares qué está pasando, es que Saddam Hussein era un gran amigo y el dictador de Panamá era un gran amigo hasta que le dieron la espalda, hasta que se creyeron demasiado importantes y le dan la espalda al gobierno de turno de los Estados Unidos y mira cómo terminaron. Tengo la esperanza de que ya que Maduro y Diosdado son tan admiradores de Hezbollah que es el principal o uno de los principales enemigos de la seguridad en los Estados Unidos, pues a lo mejor es que ya llegó el momento de que, así como Saddam Hussein y el dictador de Panamá, llegaron un momento en que sí importó que fueran unos asesinos y en el caso de Panamá, además un narco, un complaciente y un aliado de los narcos, pues entonces llegó el momento de deshacernos de ellos, de Maduro, Diosdado y compañía. No lo sé. No, no, no. Espérate. El momento de deshacernos de toda esta gente llegó hace rato. Lo que no ha llegado ni va a llegar es una solución como esa que tú acabas de narrar estilo Saddam Hussein o estilo Manuel Noriega. Eso no va a pasar en Venezuela. En Venezuela no va a haber una invasión. En Venezuela no va a haber, tú sabes, marines desembarcando. En Venezuela no va a haber un ejercicio militar por parte de los Estados Unidos para sacar a Maduro y a Cabello y al resto de criminales. No va a pasar. No puedo hacer afirmaciones que yo no he dicho. Lo que quise decir es que no eran tan malos, ¿no? Cuando les convenía a los Estados Unidos, ¿no? Y esos mismos que no eran tan malos se convirtieron en muy malos y mira cómo terminaron. No estoy diciendo una invasión o no. Pero, y hablo de los Estados Unidos, porque al fin y al cabo lo que se practica en los Estados Unidos y lo que ellos venden y lo que ellos suelen apoyar son regímenes democráticos. Eso no quiere decir que no haya apoyado dictadura. Porque es que los rusos son infinitamente peores. No hablo de los rusos porque los rusos es lo normal en los rusos. Pero los americanos que son los que nos afectan directamente a nosotros para bien y para mal, porque al fin y al cabo somos cercanos. Nuestra economía es muy importante que los Estados Unidos para nuestra economía y ese tipo de cosas. Bueno, valga tu aclaratoria y estoy de acuerdo con ella. Ojalá y terminen como terminaron los otros dos. Es decir, mejor dicho, a mí me gustaría que ellos terminaran no como Saddam Hussein. A mí me gustaría que ellos terminaran como Manuel Noriega, es decir, pasándose el resto de sus malditas vidas presos. Esa es para mí la solución y el, tú sabes, y el final ideal del chavismo. Poder ir a visitar en la cárcel a Nicolás Maduro. Eso sería para mí, oye, fantástico. En una cárcel de máxima seguridad, en una celda bajo tierra, sin luz y sin acceso a televisión, ni a libros, ni a nada, por el resto de su maldita vida. Eso para mí podría ser fantástico. Lo mismo aplica a Diosdado Cabello, a Rafael Ramírez, a todos los demás que han básicamente destruido a un país y a una nación y a una sociedad completa. Ahora, ¿cuáles son los chances de que eso pase? Oye, yo creo que muy poco, muy poco, porque volvemos a caer. Los paralelismos con Manuel Noriega no necesariamente aplican en este caso, porque Estados Unidos tradicionalmente siempre tuvo una presencia muy fuerte, muy grande y muy importante en el canal de Panamá. Entonces, para ellos no fue gran problema agarrar y meterle cuatro cachetadas a Manuel Noriega y llegárselo preso. Pero ellos no tienen esa presencia, ni han tenido esa presencia en Venezuela. Entonces, ¿quién es el que va a ir a buscar a Nicolás Maduro y a Cilia y al Diosdado y al Tarek y a los demás? ¿Quién los va a buscar para ponerlos a derecho con la justicia americana en Estados Unidos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú crees que cuando Guaidó, si alguna vez en la historia Guaidó llegase a cumplir su cometido de instalarse como jefe de Venezuela, como presidente de Venezuela, como líder democrático, por decirlo de alguna manera, de Venezuela, ¿tú crees que Guaidó va a poner a estos tipos en un avión y los va a vestir, tú sabes, de anaranjado y se los va a mandar a los gringos? I don't think so. Yo no lo creo. Pero bueno, pero bueno, estoy, estoy, este, estaría feliz de retractarme de lo que acabo de decir y ver, y ver actos conducentes a ese tipo de desenlaces. Pero hasta lo que yo he visto, mira, llevamos más de un año de este interinato. No podemos olvidar, como para agregarle un poquito más de, tú sabes, de fuego al asunto, no podemos olvidar en dónde se reeligió a Guaidó como jefe de la asamblea. ¿Dónde fue? ¿En la calle? No, 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 no. La reelección. Ah, en la asamblea nacional. No, 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 eso no fue en ninguna de las asambleas nacionales. Eso fue en el edificio del nacional. En el edificio y la sede del nacional. Porque no pueden estar en la asamblea nacional. Ok, ok. Entonces, ¿quiénes son los mayores financiistas del nacional, Napoleón? ¿Quiénes son? No lo sé, dímelo tú. Carlos Gil y Danilo Díaz Granado. ¿Quién es el relacionista público oficial hasta hace un tiempo atrás? Del bolichico Betancur, Conviz, de Derwig y tal. ¿Quién es Nelson Rivera? ¿Quién forma parte? ¿Quién forma parte del directorio del nacional hasta hace un poquito, un poquito tiempo atrás? Ramón José Medina. Abogado a su vez y representante de un ampón como Víctor Vargas. Es decir, esa es la gente a donde Guaidó acude a reelegirse. ¿Y todos ellos están siendo buscados por los Estados Unidos? Bueno, yo no puedo decir que todos ellos están siendo buscados por los Estados Unidos. Yo lo que sí puedo decir es que si Estados Unidos se tomara la molestia de investigar a todos estos señores, llegarían a la misma conclusión rapidito a la que he llegado yo, que es todo estos tipos son los causantes de la crisis humanitaria que vive el país por haberse robado despiadadamente todo lo que se han podido robar. Mira, es muy doloroso eso. Por cierto, ¿por qué no hacemos otro programa para mostrarle al país cómo han sido los robos y los negocios de la familia de Maduro y de Diosdado? Y de Tarek Elalsami, ¿cómo son esos negocios y qué pruebas hay en contra de ellos? ¿Te parece? Bueno, mira, te puedo dejar, te puedo dejar aquí con un abreboca. Víctor Vargas, supuestamente rico de toda la vida y tal, y tengo tres aviones y tengo cinco yates y yo no sé qué. Bueno, Víctor Vargas. Ahora, ahorita está en la mala y está en la mala porque básicamente se robó la plata de los ahorristas y los ahorristas empezaron a demandarlo en sitios que no son Venezuela y eventualmente las autoridades en esos sitios empezaron a mirar la cosa como como es debido y básicamente le intervinieron casi que la totalidad de su grupo financiero. Está intervenido en Curacao, está intervenido en Panamá, está intervenido en Venezuela, está intervenido en la República Dominicana, etc. Entonces, Maduro y Cilia no son necesariamente los ejecutores de los guisos. Ellos tienen gente que se dedica a ejecutar sus guisos y parte de la gente que se dedica a eso, ya los conocemos, han sido el Carlos Erick Malpica, la hermana de él, que son hijos de Cilia, sobrinos de Cilia, a ver si tú sabes qué carajo es lo que son de Cilia, nipotes de Cilia todos ellos. Bueno, resulta que estos nipotes de Cilia son subcontratistas de Alex Saab en una cantidad de guisos industriales que le dieron de construcción en Venezuela a Saab, que también es un prófugo de la justicia americana, y resulta que toda la lavandería de dinero y toda la plata la hacían a través del banquito de quién? Del banquito de Víctor Vargas allá en Panamá. Entonces, ese es el nivel de penetración y de suciedad que hay en Venezuela, que cuando tú agarras a un oficial chavista y empiezas a tirar de ese hilo, mira, no tiene sino que mete dos jalones para llegarle al primer banquero supuestamente opositor, al primer facilitador o corredor de finanzas supuestamente opositor, al primer financiador o financista de políticos de oposición, a políticos de oposición. Es decir, es una sociedad de cómplices, Napoleón, es una sociedad de cómplices y por eso es que hay tanto obstáculo a la hora de empezar a hablar de la corrupción como es debido, no como lo hizo el señor Guerra en el programa anterior. No, no, no. Ninguno de esos carajos quiere hablar de la corrupción como es debido, porque en el momento en que lo hagan les va a llegar tan cerca que van a tener que retirarse de la esfera política. Eso que está diciendo es sumamente doloroso, porque entonces realmente este país, y no desde ahora, sino desde hace tiempo, porque estás hablando de gente que ha sido muy importante y poderosa también en la que llamaban la Cuarta República. Sí, pues. Pero entonces la salida es bien difícil. Bueno, la salida, mira, no es que la salida es bien difícil, Napoleón, no hay salida. Venezuela lleva en este macán desde que es república. Venezuela es corrupta desde que es república. Y fíjate tú que han cambiado los caudillos militares por caudillos políticos, pero el sistema que mantiene a los caudillos tanto militares como políticos, que es el mercantilismo, que son las prebendas, que es la corrupción, que es la sociedad de cómplices, eso se ha mantenido intacto, intacto desde 1810 para acá. Bueno, Alex, ya te, ¿cómo se llama? Te entrevisté durante una hora, perdona porque sé que estabas apurado. Gracias por aceptar nuevamente nuestra conversación. Queda en pie esta otra conversación, si la quieres hacer. ¿Cómo es que roban desde el gobierno? ¿Cómo se roba desde allí? Pero en profundidad. Una hora dedicado a los diferentes héroes revolucionarios que tenemos. ¿Te parece? Me parece. Gracias entonces, Alex Boyd. Vamos.